Pasa de risa, pasa de izquierda. Atome suelte. Y hace una pequeña flexión. Aprende el atome. Puntamos la pez. Puntamos la pieza. Sí. Ok. Vale. La pez, la pez. Puntamos la pieza. Bratos fuertes. Ok. Puntamos. Aún no suelto. Vale. Puntamos la pieza. Puntamos la pieza. Puntamos la pieza. Puntamos la pieza. Gracias.